Primera grabación con sonido en vivo por Jonathan Una lube en el armario Tiene ganas de salir ¡Au! Venga, venga Ahí está la otra lube ¡Luba! Una lube en el armario ¡Que me suelte ese gorila! ¡No! Bueno, ya lo viste ¡Una lube viene aquí! ¡Suéltame gorila! ¡Que me suelte gorila! ¡Suéltame gorila! ¡Que me suelte gorila! ¡Ay, por qué no me suelta! ¡Buenos! Es el timbre ¡Tengo chichi! Oscar tiene los ojos azules ¿Y yo? ¡Uy! ¿Y yo? ¡Perdíos! ¿Y yo? Ahora, cada uno diga su nombre Oscar ¡Laura! ¡My name is... ¡Yo! ¿Qué nos importa? ¡My name is... ¿Yo cómo me llamo? ¡Laura! ¡Laura! ¡Cercamiento! ¡Estoy muy cerca! ¡Es grande y pobre! ¡Mire, mire, mire! ¡Este panza! ¡Grálo, grálo, grálo! ¡Ay, yo también no puedo hacer ¡Ah! ¡Yo también no puedo hacer bien! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Yo no lo hago así! Bueno, entonces, ¡Vayamos! ¡Suelta pa' my gorila! ¡Vaya! ¡Mire cómo viene un poco! ¡Oye! Si huele a caña Tan, tan, tan Tan, tan, tan Si huele a caña 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 Venga que sirve en el cuarto Si te regalo huele Yonatan esta viniendo por su línea Ah, si estás Va quemar la caña Va quemar la caña Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Ah, son perros. ¿Qué haces perros? Padre, está lobo. Ya lo tengo, no.